Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy martes 22 de octubre del año 2024, a sólo 22 días para la fecha número 11 de las eliminatorias de Sudamérica. Antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente de exitosa deportes en Arequipa. Ahora sí, les dejamos con todos los detalles de estas informaciones. Entre hoy y mañana, porque hoy juega Melgar y después juega Alianza y mañana juega la U, perdón, Cristal que es el local como universitario, entre hoy y mañana podríamos estar ya casi casi definiendo el fin del año. La ecuación que le conviene a Melgar es esta. Primero, que Melgar le gane a UTC. De preferencia por goleada, de uno. De preferencia. Si es por goleada, mejor. Mejor. Segundo, que es por Huancayo le gane a Alianza Lima o en el mejor de dos casos, empate. Empate. Atención en Matute. Y el tercero es que universitario derrote a Sporting Cristal. También creo que por goleada, por los números, ¿ah? Claro, a ver. Podría ser. Mira, Cristal, de perder con la U, definitivamente que pierde la posibilidad o podría estar, pero de empatar. Y va a perder. De empatar Cristal. Mira, de empatar Cristal, prácticamente se pondría a tiro con los equipos que lo secundan, ¿no? Con Alianza y Medgar. Ahora, Cristal tiene dos partidos que son más fáciles que la tabla del uno en el epitafio del campeonato. ¿Con quién cierra? Contra comerciantes de Isita y contra Unión Comercio de local. Bueno, que ya está muerto. Entonces, creo que Cristal pasa el partido contra Universitario y va a tener los seis puntos cantados y la diferencia de goles posesiona mejor al cuadro cervecero, ¿no? Pero Cristal va a perder mañana. Cristal, ¿no? Lo pierde. Tú sí, así seco, tú ves que lo pierde. Cristal, para mí, no garantiza nada. Absolutamente nada. Son partidos que... Parte como favorito de la U, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Que juega la U con Alianza, la U con Cristal. Esos partidos siempre son con un pronóstico reservado, creo, porque... No, pero... Tranquilamente le haces un partidazo y empatan, ¿no? No, pero te digo, o sea, hoy por hoy, así viéndolo fríamente... Claro, parte como favorito de la U. Favorito de la U, ¿no? Favorito de la U, creo que sí. Parte favorito como la U, parte favorito Melgar, parte favorito Alianza, los tres que están ahí. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el mismo, ¿no? Exitosa. Hoy, atención, este, no sé si Renato Gambarini va a estar en la conferencia de prensa post-partido con Marco Valencia, pero me parece que hoy la conferencia apunta que va a estar también algo picante, ¿ah? Ahora, apunta, me están chismeando por ahí que apunta. ¿Pero de parte de quién? ¿De Marco Valencia? De Marco Valencia, apunta que podría ser estar picante también. ¿Picante para quién? O sea, de Marco Valencia dirigiéndose a quién, al periodismo. Acá me mandan y dicen, ¿por qué no vas a la conferencia? Al periodismo, bueno, yo no voy porque tengo trabajo también. No, voy a estar acá, pero tampoco. Al periodismo, al periodismo, a los jugadores, a la administración, a la hinchada, ¿a quién va a ser o para quién va a ser picante esta conferencia? Vamos a estar atentos a lo que puede ocurrir en horas de la noche, porque el partido va a acabar golpe de las ocho, y ocho, ocho y quince, ocho y veinte, no sé, debe hablar. Pero bueno, la figura es que me han vuelto a reconfirmar, a reconfirmar, de que la reserva sí o sí va a viajar para el partido del día a día. Y hasta el momento la administración no se ha pronunciado y ha sentado alguna posición a través de redes sociales, al menos sobre el tema. El día jueves está viajando el equipo de reserva rumbo a Lima para el partido. Pero actualmente es un tema incierto, ¿no? Porque claro, ya lo que queda claro es que van a jugarse, el partido va a jugarse en el Lía Moreno de Vida del Salvador. Pero va a ser la puerta abierta, va a ser la puerta cerrada, va a haber presencia de hinchada local, o podrán también ir hinchas de Megara a alentar a la reserva. No, pero es que, no, de que va a ser abierto, va a ser abierto. Por ahí, son los impresentables. Pero ¿cuál es el orden? No, no, no. Es un cambalache, entonces luego, son unos improvisados. O sea, como hoy es final y las bases dicen, sí puede ingresar gente, puede ingresar gente, pero por eso ayer hacía la tingencia Marco Valencia. Ok, vamos a ir a Lima, pero una propuesta, ya que vamos a jugar totalmente local. No, pero a la base no decían que era partido de ida y vuelta o era... No, no, no. No, 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 no. Es un partido único. No, 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 pero decía que era cancha neutral. Ya, por eso te digo, pues. Marco Valencia dijo... Las bases decían que era cancha neutral y se juega en Lima, entonces ya te estás zurrando la base. Es ahí el reclamo de Valencia. decir, la base dice que, o sea, mañana puede pasar y la puerta cerrada, ¿no? Y no pasa nada. No, pero obviamente por la final tiene que ir gente, o sea, sí van a habilitarse tribunas para que puedan estar en esta final de la Copa, este, el torneo de reservas. Que digan que el tema de las bases, las bases ya no importan acá, mira. Acá el Aliefa hace lo que quiere, la Copa pero hace lo que se les da la regalada. Eso. Acá el fútbol, pero no, las bases dicen que es un partido neutral, en una cancha neutral se van al Lima, entonces, hablar y decir las bases, las bases ya, es una utopía. Eso estoy de acuerdo con Beto. Porque, ojo, el partido debería bueno, no hay también, base transmitido no es también, nativa tampoco no por qué final debería también ser transmitido no creo que se tiene para atrás. Por eso, o sea, uno no puede ya decir que se respeten las bases cuando claramente las bases como tales no se respetan en los diferentes torneos que organiza la federación. Liga 1, Liga 2, Copa Perú, torneo femenino, torneos de menores, torneo elite, o sea, no hay un respeto como tal a las bases. La letra dice A y al final todos dicen que es B. Bueno, la verdad es cierto, ¿no? Pero... Un saludo para, me pide para un hincha de Melgar, Salomón Mendoza, atención, hincha cérrimo de Melgar, que es papá de nuestra buena amiga Fío Mendoza, hincha de Melgar, que hoy está de onomástico, está de cumpleaños, de mantel largo, ya pasamos por la torta, Fiorela. Atención, y el regalo que quiere obviamente el señor Salomón Mendoza, Salomón, sabiduría, es la victoria de Melgar sobre UTC de Cajamarca, que pierda Alianza, y que pierda el Sporting Cristal. Hoy ya juega Alianza también. Mañana juega recién la U con Cristal. Claro, claro. Su regalo va a demorar un poquito. Ya vamos por la torta. Éxitosa. Esas ecuaciones, ¿no? Que gane Melgar, yo creo que sí Melgar va a ganar esta noche, yo creo que sí. Debería. Yo creo que sí, no, no tengo, yo la verdad no tengo ninguna duda de que gane Melgar esta noche. Igual dijimos también con... Mira, yo, Alianza, mira, ah, se confirmó lo de Barcos, ¿no? De Esgarro, ¿no? Ya se perdió. Hernán Barcos. Se perdió toda la temporada. El juvenil Hernán Barcos. Pero pese a todo, yo creo que Alianza lo va a ganar esta noche. Lo que sí mañana es así, no la tengo clara, no sé si Cristal se juega en su partido, porque es el último partido. No sé si los hinchas de Cristal, vean el hecho de que salvar el año, o sea, decir que van a salvar el año, sería ganarle a la U. No sé si con eso salvan el año. No, yo creo que... Sería mediocre. Yo creo que el hinchas de Cristal hoy dice, podemos salvar el año, pero si clasificamos a la fase de grupos de compra del Libertadores. O sea, y ganándole a la U, prácticamente que asegura ese segundo lugar. Sí, la ventaja, pues ahí ya los números le tirarían más a la gente celeste, ¿no? Ah, sí. Exitosa. En fin, pero como hemos dicho desde un principio, entre hoy y mañana es muy probable que el noventa y tantos por ciento del campeonato ya pueda estar definido. Noventa y tantos. Porque creo que es un alto porcentaje y ya solamente restarían dos jornadas, que es la del fin de semana, el día domingo, y la última fecha, que todavía no está oficializada, que debería ser el 31, debería ser el 31, pero aún la Liga 1, la organizadora del campeonato, no ha emitido la última fecha como tal. Entiendo que están esperando lo de mañana, lo de hoy, y no sé si lo del fin de semana, porque normalmente recordarán, creo todos, las últimas fechas del campeonato local suelen ser, bueno, cuando están ahí cerca o peleando. En simultáneo. En simultáneo. Al menos de los equipos que están peleando algo. Ajá, exacto. Porque a ver, por ejemplo, los partidos de Melgar, Alianza Cristal, tendrían que ir en simultáneo. Exitosa. A no ser que ya, para esas alturas, se haya definido todo. Claro, por eso yo creo que mañana, entre hoy y mañana, yo creo que hay un más de 90% de definición de campeonato. Y creo que estamos de acuerdo todos, ¿no? Porque ya, a dos jornadas, ya ultimando detalles, yo no creo que haya mucha sorpresa, ¿no? Como dice Beto, a Cristal le quedarían dos equipos, sin faltar el respeto, más accesibles. A Melgar le quedaría solamente jugar con este Huancayo, de visita, y terminar acá de local, ante Garcila. ¡Ante! ¡Ay, ay! Algo importante, Juan José. Cuidado. Tarjeta roja para el dolor muscular, así como lo escuchas. Ahora, penetro fuerte, trae la solución para tus molestias causadas por la artritis y los golpes inesperados de la pichanga o del trabajo. Con su fórmula única, dile adiós a los problemas musculares y juegue el partido completo. Así es, no pidas el cambio, consíguelo en un cuento y ahora en su nueva presentación en crema. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Me piden por acá, Alan, Mayta, que puedas reiterar en todo caso, si es que no había algún cambio, el posible once de Melgar para esta noche. Ah, a ver, de no haber ninguna variante, ayer lo que terminó en la unza fue Caseda en la puerta, en la línea de cuatro, con Ramos por derecha, Reina por izquierda. Ramos la novedad en relación al partido anterior. Los galeanos, perdón, los galeanos, los leoneles, los leoneles, los leoneles, tanto Galeano como González, Archimbó, Orzán, Martínez en el medio sector, los tres de arriba, bueno, Bordacar, que mantiene la posición por derecha, Noble, que sería la novedad mañana que arrancaría, perdón, mañana, hoy, que arrancaría hoy Noble por la banda o por el sector izquierdo apoyado con Reina y arriba, fungiendo de nueve Pablo Lavandera. Es lo que probó hasta ayer, hoy, muy poquito, entiendo que estaban más abocados en el tema de la concentración. Ya lo hicieron ya. No creo que haya, no sé si de repente a último instante Valencia, No está acostumbrado a hacer eso, Marco Valencia, salvo alguna lesión. Como lo que pasó en Brasil, ¿no? Valera estaba para arrancar con Brasil y una lesión en el calentamiento. Salvo eso. Y hizo que, bueno, esperemos que no haya ningún lesionado y que, bueno, se mantenga el otro. El árbitro, Fernando Legario, va a ser el principal para este partido, el primer asistente, Pedro Espinosa, el segundo asistente, Ana Cori, bueno, la segunda asistente en todo caso. El cuarto árbitro, Paul Ramos, él es de Arequipa, el asistente de bar, Johnny Bossio. Bossio. El asistente de bar, el asistente de bar, Johnny Bossio, al cual Franco Navarro cogoteó en el año 2013. Está bien, el bar, el principal va a ser el señor Robin Segura. Esos son los hombres de negro, tanto en campo como en video arbitraje. Para irnos a la pausa, a ver, Beto Wilka, Pancho González, en un sí, un no, en un sí, un no, ¿tú crees que las declaraciones de ayer de Marco Valencia van a traerle cola en contra del técnico campanero? ¡Exitosa! ¿Tú crees que sí o no? ¡Claro que sí! Cerrado. ¡Claro que sí! Cerrado. ¡Claro que sí! Ayer lo dije, cuando sientas una postura de cualquier cosa, siempre tiene consecuencias. O sea, el asumir una posición firme, tal y cual como lo expresó ayer Valencia, siempre te va a provocar consecuencias. Peruvian Cup, no te muevas, no corre a tomar agüita nada más. La Peruvian Cup viene tras la pausa. Pero Alan ha adelantado en el tema de Melgar de que hoy arde Troya. Alan, tú has dicho que arde Troya. Espero que no se equivoquen los pajaritos. En la conferencia de Marco Valencia. Si no arde Troya va a arder tu... ¡Qué cara! ¡Ojo! Atentos. Y una pregunta también sería en la conferencia, ¿qué chicos de equipo principal van a reforzar en la final de reservas a un equipo que va a estar en línea? ¡Ni uno! Ayer me olvidé de pasar el audio y es que el equipo también no ganó. Valencia dijo no, no, no. No va a poder ir ninguno. Es que el partido es el día viernes y el partido de Melgar por la Liga 1 es el domingo. Y Valencia lo que dictó ayer dijo no, vamos a jugar con los mismos que es la reserva, los mismos chicos de la reserva van a estar presentes el día viernes dos de la tarde en Villa El Salvador. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Hedberg Olaichea. Está bien, Marco Valencia puede tener consecuencias por lo que declaró ayer. Pero hay un detalle que nos estamos olvidando. Marco Valencia tiene también mucha, bueno, mucha confianza recíproca con Jader Rizcalá que es el que final pone la plata. ¿Habrá llamado Jader Rizcalá a Marco Valencia tras la conferencia de ayer? ¿Quién sabe? No, no te muevas, no respires. Arte Troya dijo, Maika. Arte Troya pausa. Marco Valencia. Ahora ya sabemos, venimos con la copa. Sobre el Campeonato Sub-20 del 2025 se va a desarrollar ya, las fechas están programadas, oficial, Comebol, del 23 de enero al 16 de febrero. El sorteo para la Comebol Sub-20 del próximo año que se desarrolla en nuestro país, tanto en Lima como en Arequipa, va a ser el próximo martes 29. Martes 29 se va a desarrollar el sorteo ya para saber los grupos. Recordemos que van a ser dos grupos de cinco y de ahí el hexagonal final 3-3. 3-3 los dos primeros y los tres mejores terceros o dos mejores terceros van a venir a Arequipa. Los escenarios ya están confirmados. Está el estadio de Alianza Lima, está el estadio de Universitario y el estadio Nacional en Lima. Para la primera parte. Para lo que es de los grupos. Y para la parte final o la hexagonal que se va a desarrollar en Arequipa, la Comebol ha mencionado ya que está uno, estadio Melgar, dos, estadio Humacoyo para entrenamientos y tres, estadio de la UNSA. Repetimos, hoy salió el comunicado oficial de Comebol así que habrá que esperar la próxima semana cómo va a ser el sorteo, cómo va a quedar posicionado Perú. Entiendo que por ser locales va a ser una cabeza de serie. Y reiterando a la Maita que extraoficialmente me han informado de que hoy ha sido ya intervenido el estadio Melgar que va a ser una de las sedes para partidos oficiales y el estadio Carlos Alfredo Villanueva de Humacoyo Alan Beto subrayar simplemente de que debe estar el escenario para los entrenamientos más que nada. Bueno, entonces... ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué cambios se van a poder? La luz, todo el tema eléctrico primero. Porque mira, yo conversaba, siempre hacemos el trabajo de conversar, interactuar con la gente que va al estadio y me decían es realmente inaudito que ese estadio tenga tantas décadas y no puedan cambiar esos asientos. Estos haciendo que te maloran el pantalón. En algunos ya ni siquiera hay madera. Podrían aprovechar para poner unas butacas decorosas. Y el tema es de presupuesto. Unas butacas respetables. Porque ya esas butacas, si se le puede llamar butacas a esas bancas de madera que hay en el estadio Melgar. Mira, ojo, ayer conversaba por ejemplo con el señor Juan Pedro Kizuyupanqui administrador del IPD Arequipa y nos informaba de que el litigio con la persona que se declaró inquilino precario en el exterior norte del estadio Melgar, ojo, está en proceso ya judicial. Si no me equivoco nos dijo que está en la segunda sala superior de acá de Arequipa y que la próxima semana el procurador del Ministerio de Educación porque el IPD pertenece al Ministerio de Educación va a llegar de Lima Arequipa para exponer los argumentos los alegatos para tratar de finalmente desalojar a esta persona apellidada del Carpio según nos informaron. Sería bueno que también las áreas que actualmente lucen con toda la tierra sean por lo menos que se pueda plantar o replantear graso natural. Ojalá que con esta partida presupuestal que los árboles hay que regarlos por lo menos porque el estadio parece un estadio realmente abandonado para afuera. Ni bien llegue la primera comitiva habría que conversar con ellos para saber cuál es el plan cuál es la reestructuración qué van a hacer realmente el tema de las luces la van a poner afuera Yo dudo mucho que en otros países que van a participar porque es un sudamericano de Sudamérica encuentres un estadio similar al estado de Melgara o sea con esas condiciones actuales. No sé a dónde Ahora y para para cerrar el tema de estadios ayer también nos enteramos de que el domingo va a haber una fiesta un concierto vernacular en el estadio Serapio Barra Los Palitos Acá Atención una vez más El tema es que está judicializado el IPD y esta concesionaria Canchas Unidas están en litigio y la pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo han logrado obtener los permisos? Y si lo han logrado ¿Quién les ha dado los permisos? Para esta reitero concierto vernacular que se va a llevar a cabo este domingo Eso depende de la municipalidad ¿No? De Mianflores Prefectura Correcto No, pero la municipalidad también del lugar tiene que dar un aval De acuerdo para que se desarrolle el evento Lo que me comentaban es que la prefectura es el último organismo que te dé el visto bueno pero la prefectura te pide que tengas el certificado ITSE que tengas la licencia de funcionamiento que te lo haga una municipalidad Si está judicializado O sea que te da varios papeles Si está amarrado Si está judicializado ¿Cómo tú tramitas eso? Si está amarrado ¿Cómo la prefectura de el visto bueno? El tema es que cuando se dé Dios lo quiera alguna desgracia pase algo dentro de este evento aquí van a culpar ¿No? Aquí a la municipalidad de Mianflores por darle una licencia a la licencia al organizador o van a dársela a la prefectura Simple se tiran la pelota como siempre Todos se tiran la pelota Realmente uno no entiende qué pasa con este escenario no sirve para la práctica del fútbol pero de un tipo de esta parte se ha convertido en un lugar para eventos Ojo musical Están advertidos a las autoridades Domingo ¿no? El domingo se va a realizar un concierto de música vernacular donde nos informaban va a correr ahí Arnachela Cerveza Cerveza como cancha si cabe de repente Golpe Golpe en el Bernabéu Muchachos Golpe en el Bernabéu Minuto 43 2 para el Borussia Dortmund 0 para el Real Madrid Real Madrid 0 Borussia Dortmund 2 ¿Qué te dice el Borussia Dortmund? Se tumbaron Se tumbaron Salud para Carlos Daniel Rodrigo hincha lamentablemente del Real Madrid Bueno Estimados deportistas del IPD para entrar con Copa Perú ya mi estimado Juan José Cabrera porfa Estimados deportistas del IPD tenemos el agrado de invitarlos a participar de la primera campaña médica gratuita que organiza la Dirección Nacional de Servicios Biomédicos de la equipa Esta campaña se va a realizar atención los días sábado 26 y domingo 27 de octubre y está dirigida atención del IPD a todos los deportistas federados repetimos todo está dirigido a los deportistas federados que se encuentran en nuestra ciudad en esta oportunidad contaremos con distintos especialistas en el área de nutrición cardiología odontología dermatología y ginecología el éxito de esta primera campaña es tener el inicio de una serie de eventos en beneficio del deporte arequipeño así que se agradece de antemano por su participación y compromiso con nuestro servicio los amigos deportistas obviamente tienen que comunicarse con este número para recalar información del IPD 957 455 667 es el doctor carlos 957 455 667 es el doctor carlos médico del car carlos garcía responsable de la campaña y médico del centro de alto rendimiento acá en nuestra ciudad así que atención a esa figura saludos para el Memo Díaz en Caima para Luis Sergio Ticona también para Alfa Teli Dominó para River Perú ojo este debe ser la cuenta de un equipo de Miraflores en Miraflores se perdió el nivel futbolístico por el estado de sus campos deportivos están jugando edificadores también no jugando y que también el estado es muy lamentable por la cantidad de partidos que se juega menores femeninos señores más primera segunda bueno a ver hoy nos despertamos con una noticia que llegó desde Tacna saludos para Romber Rodríguez saludos para el Flaco saludos Romber la gente de EGB Tacna de Ventín ha emitido ya oficialmente un comunicado hacia el señor Luis Duarte Plata en la cabeza de la Copa Perú indicando la mala inscripción del jugador Joaquín Olazabal durante el partido del sábado pasado acá en la UNSA y obviamente ante esa mala no inscripción no participación del jugador Olazabal puede ser porque arrancó como titular están solicitando los tres puntos de manera formal ojo no sé cuándo vaya a haber la respuesta y a propósito seguimos esperando la respuesta de los hechos ocurridos en Asángaro ¿qué pasó? la comisión de justicia tanto se demora para elevar un informe y sancionar a los que tenga que sancionar con todo lo que se vio en Asángaro la verdad no, 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 no uno no entiende hasta el veto del estadio de repente y se miran por acá hay el informe del árbitro Omar Yerson Béjar XP de ese partido que enfrentó al Unión Zoratira contra el Nacional donde a ver rápidamente ponemos en conocimiento lo siguiente una vez terminado el encuentro deportivo entre los equipos Nacional versus Juventud Unión Zoratira el jugador con nombre Carlos Alberto Carazas Pérez con número de camiseta 24 inició y provocó rebelión colectiva con sus compañeros contra el equipo rival luego de ello se acercó a la cuarteta arbitral para lanzar un escupitajo así mismo el jugador Carlos Enrique Anglas creo que es un hecho que ya todos conocemos con el número de camiseta 17 realiza un gesto obsceno este jugador pertenece al equipo del Nacional FBC el público también hace alusión al público local realizó lanzamientos de objetos en contra del equipo Nacional FBC durante la salida del equipo bueno también informamos que el jugador del equipo del Nacional FBC con número de camiseta 7 André Andy Jefferson Polar Paredes se trepó en la malla de seguridad para luego lanzar objetos y realizar gestos obscenos al público que estaba en el estadio ¿no? bueno bueno es el informe que lanza Omar Yerson Béjar Quispe árbitro principal de este polémico compromiso o sea hay nombres indicados Carlos Carazas informe del árbitro informe del árbitro Carlos Anglas también Andy Polar y el público o sea ese problema que lamentablemente ocurrió hace dos fines de semana en la Zangaro ojo la comisión de justicia o la comisión de justicia así de la federación no lo ha resuelto o sea no hay un fallo sobre esa situación y está provocando justamente que equipos como Ventinta Esneroica puedan reclamar porque también no se aclara como tal la situación de Joaquín con los sábados extraoficialmente extraoficialmente o a un caso no similar pero algo algo parecido el partido que enfrenta Melgar con Universitario ¿no? donde también se dieron agresiones entre jugadores se demoraron ¿no? ¿qué es lo que hizo Melgar en ese entonces? para cuidar o salvaguardar los dos la U también o la U también no incluyeron a estos jugadores la siguiente fecha pero ¿qué es lo que dijo la comisión? ¿no? o sea nosotros lo hemos sancionado o sea esa acción la han tomado tanto Melgar como Universitario por una postura como club como equipo como institución pero no es una obligación entonces ¿qué nos quiere decir? y yo creo que así lo entiende Nacional que es por eso que hace militar o hace jugar a anglas a carazas a polar porque no hay una sanción y no va a haber una sanción por lo menos hasta que haya un papelito Melgar Melgar y la U trataron de ¿cuál es la palabra? salvaguardar si vale el término salvaguardar a sus equipistas y sus intereses obviamente sus intereses a sus equipistas de que pueda recaer una sanción obviamente la federación lo escuchamos acá los entrevistaron en Lima los colegas de Exitosa donde García creo que era pidaba no me acuerdo también el jefe de la comisión el presidente de la comisión García creo que pidaba y decía ¿pero en qué momento los hemos sancionado? ellos podían haber jugado claro obviamente los otros por salvaguardar a sus equipos y no mancharse en ese momento hicieron esa tigencia pero no confiamos pues en esta federación por eso hacemos eso pero ahora yo entiendo que Nacional de repente se está valiendo de lo mismo claro puede ser claro porque Nacional dice puede ser oye todavía no hay un documento que me diga que no está haciendo nada mal que siga jugando ahora yo extraoficialmente y yo estoy convencido que traen a colación el caso de Melgar con Universidad de acuerdo extraoficialmente me han comunicado a mí desde Atico desde Atico extraoficialmente repito que la gente de Villargoca está siguiendo ese caso ocurrido en Azangar o sea están metiendo ahí el dedito como empujando y diciendo ¿cuándo sale el fallo? ¿cuándo sale el fallo? porque recordemos que mañana en Atico Villargoca va a recibir este Nacional y de taquito y de taquito así también están incluyendo el saber cómo se resolvió el caso del señor Joaquín Olazabal 10 y eso para poner en contexto tienes dos papeles dos documentos que Villargoca está haciendo seguimiento para tener en cuenta mañana ¿qué va a pasar? en el tema de Olazabal recordemos que en la etapa departamental de la Copa de Perú aquí en Arequipa juegan en promoyendo nacional con Atlético Universidad de Arequipa fines de septiembre en ese partido lamentablemente termina todo en pelea en discusión como tal en la Copa de Perú como ya se está haciendo una costumbre el tema es que a Joaquín Olazabal lo castigan primero le sacan la tarjeta roja hay un video que está circulando hay un video le sacan la tarjeta roja porque habría agredido físicamente al árbitro de ese partido y entonces la comisión de justicia de la liga departamental de fútbol de Arequipa que preside Walter López Retamoso decide castigar con tres fechas de suspensión a Joaquín Olazabal hasta ahí es donde se tenía de público conocimiento González acá está mira la resolución de la que haces apunte dice fue expulsado del campo del jugador Joaquín Olazabal 10 dice ojo del club Atlético Universidad textualmente dice por agresión física al señor ahí lo borré al señor árbitro al señor árbitro perdón 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 al árbitro del partido al central y por eso lo castigan con tres fechas de suspensión acá está al señor árbitro y dice a la letra con puñete y patada ahora hoy ha estado circulando un video desde el otro ángulo desde oriente oriente claro donde no se ve donde no se ve ni puñete ni patada ojo seamos sinceros se ve que se acerca a Olazabal el árbitro está de espaldas y le mete tampoco es un empujón que lo tumba al suelo ojo pero si lo toca y lo empuja y eso para quien puede interpretarlo es agresión porque al árbitro como dicen en el área chica ni con el pétalo de la rosa ahora lo que dijo la semana pasada a Alan y a Renato Gambarini en entrevista al señor Bellido presidente de la LIDEFA es que la comisión de justicia no observó bien el video o sea vieron este video y como no vieron ni puñete ni patada le bajaron y dijo que se retractó de su fallo y decidieron limpiar prácticamente a Joaquín Olazabal pero la pregunta es ¿lo pueden hacer? me informaron algunos dirigentes de la mañana que si se puede hacer las tres fechas sí sí se puede una comisión de justicia se puede retractar pero el tema es ¿por qué no lo diste a conocer? no, no, no también en su momento espera González mira tenía roja o sea una fecha de suspensión expulsado y tres fechas más de suspensión extendida claro o sea las tres fechas extendidas las tres fechas extendidas si las puede borrar una comisión de justicia con una nueva resolución de acuerdo correcto sin necesidad de apelación correcto pero la roja que si consignan el video y todo lo hemos visto ese partido creo que contigo estuvimos Beto Huilca ese partido que le mostraron roja al señor Olazabal esa roja no la pueden borrar y no la cumplió y obviamente ¿en qué momento la cumplió? porque después de Atlético Universidad ya Olazabal no tuvo ningún equipo y el único que debía limpiarse de esa acción era o el club donde pertenecía Olazabal que es Atlético Universidad o el mismo jugador haciendo sus descargos y diciendo yo no ok te perdonamos las tres pero la roja se mantiene arrajatable y esa roja tenía que haberse cumplido en el partido que jugó Nacional Sángaro contra Soratira o la Olazabal jugó ahí se han hecho un mundo porque mira si la gente de Nacional y repito yo no sé si al final tengan un documento aparte o extra debería porque si tienen un documento un documento extra donde dicen que si lo limpió si quieres hasta el papa nosotros agarramos nuestra lengüita y nos la metemos a la oreja la única forma pero si no hay ese documento ¿de dónde lo respalda? por eso la única forma que el reclamo de Ventim no prospere Alan Beto amigos de Exitosa es que la gente de Nacional y la LIDESA presenten ese documento pero si no lo tienen o sea el reclamo de Ventim tendría asidero un tema es Olazabal y otro muy distinto es lo que pueda pasar con Anglas lo que pueda pasar con Caldas y lo que pueda pasar con Polaro eso está pendiente claro eso está pendiente lo de Olazabal que es el punto neurálgico en torno al reclamo que pueda presentar de Ventim y está pidiendo los tres puntos claro está pidiendo los tres puntos repetimos al final la mentira siempre como dicen las abuelitas tienen patas cortas esto se va a saber tarde o temprano pero sería saludable si la gente de Nacional y la gente involucrada al jugador Olazabal nos callan la boca todos diciendo acá está el papelito el documento que lo limpian a Olazabal y no tiene nada que ver en nada cuando tú hablaste con el señor Bellido fue claro ¿no? ¿qué te dijo? dijo que no había ningún problema que le habían rebajado las tres y ahí le digo pero ¿cómo se le rebaja la roja? porque es una roja no la comisión determinó que porque no hubo agresión ni patada ni puñete le bajaron todas las sanciones pero en el video que comienza a circular hoy muy temprano se ve es cierto no hay patada no hay puñete pero hay un empujón por detrás al árbitro pero hay una roja por eso al margen de ya finalmente visualizar videos y hay una roja ¿no? por eso no porque se vea el video y no se vea no se vea una agresión le vas a anular la roja no, no la roja no se borra la roja no se borra por nada te digo la roja no se borra no se borra por eso la roja por el tema de la agresión por eso pero ahí tendrían que demostrar la gente la gente de la LIEF en documento bajo qué argumento tú le borras la roja que tonto realmente yo quiero que el Nacional o Villargoca clasifiquen que avancen porque representan a nuestra región Arequipa porque Arequipa merece tener equipos en segunda y por qué no llegar a primera pero también hay formas de salvaguardar tus intereses y creo que me parece muy tonto muy ligero muy injero por parte de la dirigencia del Nacional hacer jugar a Joaquín Golasal mira yo de manera te complica tanto por un jugador te haces una bola inmensa mira yo para los que dicen acá no acá en exitoso el equipo de primera son antinacional le tienen bronca la gente moviendo bueno acá creo que nadie le tiene bronca yo particularmente lo digo a título muy personal tengo conocidos buenos amigos en el equipo de Nacional hasta familiar hasta familiares tengo en Nacional están los hermanos Torres Renzo Valdés conocemos a gente pero desde sus inicios muy buena relación con todos ellos repito hasta familiar pero obviamente pues si van a seguir avanzando y si no subsanan lo anterior más adelante ya sea Ventín ya sea un equipo de Puno de Cusco de Andaguay de donde sea esa mancha si no la limpian a tiempo van a seguir con esa cruz hasta el final de los tiempos y más adelante se van a encontrar de repente con un equipo más poderoso más ducho más capo y ahí los van a bajar por algo que debieron aclarar desde un principio pero la gente no lo está aclarando ese es el tema que le vaya bien a los orequipeños sí pero que les vaya bien haciendo las cosas bien no con algunas cosas que parecen extrañas porque son extrañas y caminar 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 y decir vamos para adelante como sea como todo pero así no pues que le vaya bien que le vaya bien